Enfado monumental del ser de luz por, bueno, porque el ser de luz esperaría que Rocío Carrasco arrasara en audiencias, pero, desgraciadamente, ¡ay, Yamaguchi producciones! Sálvame MediaFest consiguió un 10,1% de cuota de pantalla y La Voz un 17,1% de cuota de pantalla. Ya se pueden vestir de drag, de paracaidistas, de soldados, de motoristas, de futbolistas, que Telecinco no levanta cabezas, así lleven a Cristiano Ronaldo y baila... Así lleven a Cristiano Ronaldo y baila Jenner Sálvame MediaFest. Una sevillana con Pastora Soler no levanta Telecinco, ¡vamos! No, es que da igual lo que hagan, da igual lo que hagan, Telecinco siempre machacado por Antena 3. Fidel Albiás tiene que tener un mosqueo ahora mismo, porque sabéis que Fidel Albiás se cree que Rocío Carrasco donde va triunfa. Y no, de eso nada. Rocío Carrasco no triunfa, Rocío Carrasco donde va, lleva el gase. Así es. Así está Rafi destirándose de los pelos. ¡Ay, me cago en la base que yo me creía que iba a arrasar, pero no! La paliza que la metió Antena 3, así es chica. Venga comunidad, suscríbete dándole al botoncito rojo que es gratuito, comenta nuestros vídeos, deja tu like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!